Así que, la utopía es la dimensión del hombre o la ilusión es aquello que hace al hombre. Y termino con una cosa muy alemana. Ustedes habrán leído alguna vez trozos de la crítica de la razón pura de Kant, nada menos. Pero Kant era cristiano y tenía cosas muy buenas. Decía que en realidad, cuando un hombre se pone a pensar, piensa siempre tres cosas. Y las tres cosas que piensa el hombre en la crítica de la razón pura son, ¿quién soy? Segundo, ¿qué he de hacer? Y tercero, ¿qué puedo esperar? De hecho, está todo aquí. Y verán de aquí lo que sale, que Kant no vio y que no es difícil de ver hoy con los datos que tenemos a mano y que, repito, no son todos porque no los sé decir. ¿Quién soy? La respuesta a quién soy es ontológica. ¿Yo quién soy? La respuesta me la da, ¿quién? La filosofía, la razón. Pensando, llego a saber quién soy. Luego tenemos una respuesta que es lo que los griegos decían, aquí sería la verdad, to a lesón. Esta es la respuesta a quién soy. ¿Qué he de hacer? Esto se refiere a la moral. ¿Quién soy? Una vez que yo sé quién soy, me nace otra pregunta. Bueno, pues si soy lo que soy, ¿cómo me he de comportar? Esto es la moral. Es decir, el bien, el bien, to agazón de Platón. Son las tres categorías famosas, to agazón. Y tercero, ¿y qué puedo esperar? Fíjense ahí. Kant era un gran filósofo que se dominaba, es la crítica de la razón pura. Pero intuyó esta tercera, que es metafilosófica ya. ¿Qué puedo esperar? Y él contestó, la respuesta es, la otra categoría de los griegos, to, to calón. Es decir, que la respuesta es la belleza. La respuesta a quién soy es la verdad. La respuesta a qué he de hacer es el bien, el buen comportamiento, la moral. ¿Qué puedo esperar? Es lo hermoso, lo bonito, to calón. Es decir, la lógica, la moral o la ética y la estética. Estas son las tres categorías de Kant que hemos de recordar. Notar que las preguntas son, ¿cómo es? Esto es un niño, es un misterio o un niño, porque es todo futuro. Él le pregunta, ¿tú quién eres? Y nos responde por la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Que este niño es Dios y hombre a la vez? Es decir, la infancia es el lugar donde Dios y el hombre se besan. ¿Has perdido la infancia? Pues en ti Dios y el hombre no se besan. ¿Lo ves? ¿Dónde nacen los ángeles? Es decir, todos los ángeles de la aparición, que es cuando Dios y el hombre se besan, nace un ángel. No lo hemos dicho. Todos los ángeles de la aparición nacieron en este niño, que es donde Dios y el hombre se besan. Por eso los tres ángeles venían anunciando a este niño. El lugar donde nacen los ángeles es el beso de Dios con el hombre. Y Dios se besa con el hombre en la infancia. Este niño. Bueno, pues somos un niño. Muy bien, esto responde la verdad. Esta es la verdad. Segundo, ¿qué he de hacer? El comportamiento. Para eso estudiaremos Cristología. Todo el comportamiento de Cristo, que es el comportamiento humano, que va por la ética. Todo agazón. Hay que hacer el bien. Y ahora el tercer punto. Bueno, y una vez que yo sé quién soy y sé cómo me he de comportar, ¿qué puedo esperar? Dos días, noventa años, ¿qué espero? ¿Cuál es el abanico del futuro? Y a esto responde, noten bien que no parece verdad, dice Kant, a esto responde la religión. Nada menos. Entonces la religión es tocalón y Moltmann es magistral en esto. Es decir, es decir, que cuando tú preguntas ¿hasta dónde puedo esperar? La respuesta es la belleza. Y la belleza justamente no está en la seriedad del comportamiento del hombre, sino en los ojos del niño. ¿Qué puedo esperar? Ser niño. ¿Y qué sucederá si llego a ser niño? Sucederá la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento de Dios en el hombre. ¿Y qué es el nacimiento de Dios en el hombre? El cielo. ¿Y qué es el cielo? La eternidad feliz donde por siempre podrás jugar y hacer de la utopía realidad. ¿Pero han visto por dónde hemos partido? Desde el niño. Se lo leo con palabras de Moltmann que les van a gustar más todavía. Digamos, por tanto, que el futuro que tenemos delante siendo niños, tal como nos enseñó el niño de Belén, es un futuro al cual no se piden seguridades, sino ilusiones. Es un sentido no de hombres maduros, sino de niños soñadores. Es un futuro no de gente poderosa y rica, sino de mendigos que piden protección y amor, como el niño de sus padres. Lo de los ricos y poderosos lo había dicho María y San Lucas es como es tan pillo, antes de todo está colocado el Magnificat donde María dice depuso de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes. ¿Ves dónde está el niño? A los hambrientos los colmó de bienes y a los aítos los dejó vacíos. María, la que sabía tanto, como una niña de 14 años, eso es terrible que pueda pensar así, pues ya lo había anunciado. Es decir, que el niño está donde hay un mendigo. Cuando el hombre no mendiga es que está lleno, no necesita de nadie. Este hombre ha perdido la infancia, no tiene futuro. Cuando un hombre, por mucho que sepa y mucho que sea, amor, muy rico que sea, va a la puerta del vecino y llama tímidamente y dice me quieres alojar en tu casa esta noche, me das un poco de cariño, me quieres escuchar una palabra y tú abres. Son dos niños que se encuentran y es Navidad. Mientras esto se haga, es Navidad. Pero cuando vamos cerrando puertas que desgraciadamente hay que cerrar, entonces estamos entre hombres viejos y la Navidad es muerta, no es posible. Así que el futuro del hombre está todo retratado en este niño. El hombre es un ser terriblemente desvalido, terriblemente pobre, terriblemente necesitado. Este terriblemente es su grandeza. Porque el hombre es de tal categoría es tan necesitado que por mucho que tenga siempre es más lo que necesita. El hombre es tan pobre, tan mísero que justamente por mucho que lleguen a darle siempre desea más. El hombre puede ser el dueño del mundo y sin embargo siempre habrá una puerta en la cual tendrá que llamar. Es decir, el hombre no está nunca terminado. Entonces decimos, por tanto, el hombre es pequeño, es encogido, es un niño. Estamos definiendo la grandeza del hombre. El hombre ha de llegar a ser tanto, Dios, el niño es Dios, ha de llegar a ser tanto que aunque poseyera la tierra entera seguiría siendo mendigo. Aunque tuviera por amigos los cinco mil millones del hombre, le faltaría la amistad de los que van a venir que también han de ser amigos suyos. Por tanto, es un futuro sin seguridades y es una menesterosidad de forma definitiva. El niño de Navidad, cuando se nos dice que nos ha nacido un niño, puernatus est nobis, como dijo el ángel de los pastores, cuando se nos dice que el niño de Navidad es un niño y es Dios en el hombre, se nos dice a la vez, y esto es San Juan, et vidimus gloriam ellos. ¿Se acuerdan? En el prólogo de San Juan dicen los pastores, hemos visto su gloria. La gloria, cabot en hebreo, es solamente la gloria de Dios, es decir, la cara de Dios, la manifestación de Dios. Van los recién llegados, se asoman a la cara del niño y vuelven diciendo, hemos visto su gloria, es decir, hemos visto el rostro de Dios, hemos tenido una experiencia. ¿Dónde se han asomado para ver la gloria de Dios? A la cara de un niño. Es decir, Dios brilla todo en la cara de la infancia. La infancia no solamente el niño, niño, que también lo son, sino el nuestro niño. Tienes una ilusión no lograda, por ese lugar te ríe Dios. Tienes una desgracia, pero con una esperanza que empieza a brillar, por ahí te llega Dios. Eso te está diciendo el nacimiento. Es decir, ¿por dónde puedes seguir esperando? ¿Por dónde todavía crees que lo imposible algún día vendrá? ¿Por dónde a los 90 años dices, yo sé que seguiré viviendo? Por ahí Dios ya entra en tu vida. Por eso estamos diciendo que puernatus es nobis, nos ha nacido un niño, es la descripción del hombre. Cuando nace un hombre, nace un niño siempre. Y cuando nace Dios en el hombre, nace un niño siempre. Y esta es la gloria de Dios. Decía San Ireneo, gloria dei homo, la gloria de Dios es el hombre. Pero cuidado, no cualquier hombre. Un hombre arrastrado, un hombre triste, un hombre apesadumbrado, un hombre derrotado, no es la gloria de Dios. Un hombre ilusionado, un hombre en fiesta, un hombre que lleva en los ojos las montañas de la eternidad, este sí es el rostro de Dios. Y esto se nos ha enseñado de forma definitiva en la Navidad. Me falta el último detalle de Maltman. Es decir, que la noche de Navidad nos dice que la creación tiene sentido definitivo. Todo termina en el nacimiento de Cristo. La Navidad nos dice que el paraíso terrenal va a ser recuperado. La Navidad nos dice que todo aquello que esperamos se puede decir en tiempos de nuestra niñez cuando soñamos nuestra niñez. Es decir, nuestro futuro es nuestro pasado. Estuvimos al lado, esto es la circunferencia famosa, estuvimos, partimos de aquí, este es el niño que somos y crecemos toda la vida, toda la vida crecemos, damos vuelta y al final llegamos aquí mismo. O sea, partimos del niño y al final llegamos a ser el niño. El punto de partida es el punto de llegada. Es decir, que lo que esperamos de toda la humanidad y de todos nosotros lo llevamos puesto dentro si somos niños. La Navidad es el nacimiento de Dios en el hombre y esto se hace en un niño. Este niño es la dimensión del hombre y los términos de la eternidad del hombre. Este niño es la risa despreocupada, la admiración extasiada ante la creación y ante la historia, los ojos abiertos ante la bondad de Dios reflejada por todas las zonas de la creación. La inocencia invencible. Nacemos inocentes, para dos bofetadas ya pegamos nosotros, nos han vencido, ya nos han vencido. La inocencia invencible. Ir de tonto por la vida invenciblemente es la infancia. La belleza y el sueño, todos los milagros son posibles y sus semillas están en nosotros, en la carne del niño. Es decir, el final del largo proceso de la creación es que Dios nazca en ella y Dios nace en ella para que toda la creación sea un sueño y el hombre sea un niño jugando con la creación. He aquí la estampa de la Navidad. Bueno, queridos amigos, yo deseo una Navidad feliz y alegre y un año nuevo lleno de presencia de Dios y sobre todo que sepamos los cristianos, nos diría San Lucas, que si somos niños tenemos una misión y es devolver al mundo a la infancia.